Música Hoy se cumplen veinte y un días, que no me doy un trago, por ganar una porfía, si no es así, yo pago. El problema es con mi tía, que se creyó muy astuta, pensó que me mangaría, pero quedó falluta. Hoy se cumplen veinte y un días, que no me doy un trago, por ganar una porfía, si no es así, yo pago. Dicen que yo soy un ruta, que le temo a la vida, que me arrebata la punta, pero todo es mentira. Hoy se cumplen veinte y un días, que no me doy un trago, por ganar una porfía, si no es así, yo pago. Yo me estoy comiendo un cable, pero aún tengo paciencia, y muy limpia la conciencia, aunque la gente hable. Hoy se cumplen veinte y un días, que no me doy un trago. 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 También hace tres semanas que no bebo. Hace tres semanas que no quiero, bebé. Dicen que el nene se ha metido hasta mío. Hace tres semanas que no quiero, bebé. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Hace tres semanas que no quiero, bebé. Ay, si no bebo duro más. Hace tres semanas que no quiero, bebé. Hermano, mírate, aconsejo, no me vayas a invitar. Yo lo veo. Dilo. A la carta. ¡Juarga! 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 Gracias por ver el video. Hoy se cumplen 21 días que no me doy un trago.